Para el caso de creadores en el área de música, que es un sector específico, los requisitos Para las personas que quieren ser candidatos, ser persona natural, presentar hoja de vida Identificando mínimo 5 años de experiencia, donde se incluyen premios, grabaciones, publicaciones Programas de mano, registros de derecho de autor y la fotocopia del documento de identidad Cuando se está hablando aquí de la hoja de vida, los formatos de las hojas de vida La Secretaría de los de licencia, entonces es solamente que ustedes indiquen en este formato Los requisitos que se están planteando de esta forma Entonces la persona que vaya a realizar la inscripción en este momento, pues igual yo le voy a asesorar Por lo tanto, es un poco la genealógica que dice, porque es que el sector no quiere desierto Porque si en este momento no hay ningún candidato, no nos absteremos Además por la premura del tiempo, ya nos quedan pocos días para las inscripciones Tanto para ser electo o para elegir Bueno, entonces continuando un poco con los requisitos del sector Los requisitos de electores para el sector que mencioné anteriormente Que es el de creadores en el área de música Ser persona natural, presentar hoja de vida y documento de identidad Es decir, la persona que vaya a postular, no se vaya a postular como candidato Pero quiera votar por alguno de los candidatos de este sector También debe presentar su hoja de vida y su documento de identidad Para la persona que va a ser electo, que se va a servir como electo No requiere presentar la fotocopia del documento Requiere presentarlo para poder diligenciar la debida de inscripción Para el candidato, si es necesario presentar, anexar a la hoja de vida el documento de identidad ¿Para el elector solamente? En este caso, de este sector ¿De qué sector? ¿De música? Mediadores El consejo como tal, a la hora de realizar la inscripción Se llama el consejo Y en este caso sería el competente del consejo de música Y el consejo de música está dividido en estos sectores Cada sector tiene unos requisitos Algunos en algunos casos son diferentes Continuamos Para el caso de las instituciones de educación superior Ya lo he mencionado Entonces, son personas jurídicas Representar hoja de vida de la institución Identificando la experiencia en el programa de desarrollo Lo que fue el Congreso Nacional de Música Que se realizó en el mes de febrero de este año En Bogotá En el que participaron los unos 1700 músicos de todo el país Ese Congreso Nacional de Música Es un evento muy interesante Que retoma uno que se hizo en el año 1936 Es decir, desde el 36 el siguiente fue en el 2009 A ese paso, al próximo no llegamos Entonces la pregunta que el sector musical se hace Bueno, ¿cómo es esto de las políticas públicas? El Ministerio, que fue quien motivó y convocó a este evento Recoge unas memorias muy interesantes Un documento que ya debe comenzar a circular Ya hay una relatoría de ese evento Que recogen cosas muy interesantes respecto a la educación Respecto a la industria musical Respecto a la creación Respecto a la investigación En fin, tópicos todos de lo que hemos querido Insistir en llamar el campo musical En ese orden de ideas El Ministerio plantea Que una entidad, en este caso Nueva Cultura Se encargue de Confeccionar, de elaborar, de configurar Un documento de políticas En la perspectiva de pensar la música a 2020 Miren lo que está pasando ahora 2010 Cumple su ciclo del Plan Decenal de Cultura 2010 Cumple su ciclo del Plan Nacional de Música para la Convivencia Y el sector musical El campo musical mejor No tiene previsto a futuro Qué va a proponer En el sentido de las políticas Y preocupante sería que el sector no se manifestara O que el campo musical no planteara Derrotenos, prioridades y líneas de trabajo Entonces lo que estamos haciendo en este momento De lo que les hubiera querido conversar un poco más Pero muy sintéticamente Se va a trabajar en la dimensión de la creación La industria musical La educación, formación Y la parte jurídico-política Es decir, cómo podríamos pensar Una estructuración de una ley de música O una legislación Que armonizara Articulada y recogiera El variopinto O un panorama de la música En el país Cuántos sectores Cuántas prácticas Cuántas maneras de hacer música En este país Complejísimo Y cada uno de nosotros Tratando de resolver Su pequeño problema Y dispersos Fragmentados Sin una articulación De visión de conjunto Que permita Como fortalecer Esa diversidad Que es una característica importante Entonces En este momento La tarea que nosotros tenemos Es con un equipo De personas Digamos Conocedoras De cada uno de esos aspectos Es presentar un documento tal Que podamos Poner a conversar Que podamos Poner En la mesa Para dar una concertación Es decir Un Congreso de la música Recoge una cantidad De demandas Críticas Falencias Propuestas En filtros Y eso no se ordena No se prioriza Para poder Generar Digamos Un consenso Pues difícilmente Se puede lograr Lo que estamos haciendo Nosotros En el diseño De este documento Es entonces Tratar de Leer En esa diversidad Cuáles serían Las prioridades Que pudieran Tenerse Para tratar De jalonar Lo que podría ser En el mediano plazo La configuración De Perspectivas Legislativas De líneas De política Que dinamicen El campo musical En sus diferentes Dimensiones Ese trabajo Que viene avanzando Hace un par de meses Debe tener Resultados En diciembre De este año Como documento Y ojalá A partir del próximo año Ser un documento De debate De discusión De reflexión Con todos los sectores De la música En el país Si eso se logra Pienso que daríamos Un paso adelante Importante En sistematizar Las prioridades En señalar Los vacíos Y en proponer Las líneas de acción De futuro Nosotros no somos La institución Nosotros somos La mesa De artistas Por Bogotá Que es Un grupo Que se conformó Como producto De haber entendido Que Como miembro De la sociedad civil Constitucionalmente En el artículo segundo Y políticamente Tenemos el derecho A participar En las decisiones Que nos afectan Esa digamos Es como la base legal Y la decisión Se tomó Por un grupo Muy amplio De personas En este momento Contamos En realidad Unas 150 personas En la mesa De artistas El propósito De la mesa La mesa No está conformada De manera oficial Porque esto Definitivamente Enquita Muchos Muchos de los compañeros De la mesa También participan En con algo Que esta Si es una organización Ya más formal Pero la mesa De artistas Lo que pretende Es continuar Con el ejercicio Que inicialmente Se había Hecho Frente al tema Legislativo Para los artistas O sea Todos los temas Que tengan que Completarse En un decreto Ley Acuerdo Reglamento O cualquier Otra forma De codificación Que nos vaya a afectar La mesa Decide Que es importante Vincularnos En estos procesos Y hacerle Que las entidades Estatales O las entidades Oficiales Escuchen Los puntos De vista Que nosotros Consideramos Deben ser Tenidos En cuenta O que Consideramos Deben ser Modificados Entonces Este no es El único Proyecto Legislativo Que nosotros Estamos mirando Estamos mirando Otros Como el Instituto De las Artes Y otros Que hacia el futuro Hemos analizado Se deben Se deben Cubrir Pero En el tema Del proyecto Del decreto Entonces Esto es Para que las personas Que quieran Hacerse parte Del proceso Envíen Al final De la presentación Están los puntos De contacto Donde las personas Luego de conocer El decreto Pueden dirigirse Y presentarse Entonces Yo tenía Dos presentaciones Una larga Que era de una hora Mucho más explícita Obviamente Mucho más clara Proyecto Que en este momento Si no ha avanzado Está en la Secretaría De Hacienda Para ser evaluado Frente al tema Del presupuesto Y luego irá A la Presidencia De la República Para ser sancionado